Perdón Aquello que no puedo resistir Y canto el sueño de alguno No importa si en mayoría Alambre el sistema absurdo De fría tecnología Perdón, pero yo tengo que cantar Aquello que no dejo de pensar ¿Cómo quieren que me olvide? Si ese sueño vive No se va a borrar jamás de mi memoria Esa bella historia De buscar la gloria Que alguien me contó No escucho la triste esposa De algunos que derrotados Te explican que con los años Te vas más pa'l otro lado Prefiero el veterano de modé Contándome de aquel mayo francés Si al fin que no juzgo a nadie Que no piense como yo Maldigo a aquellos que no cantan Lo que sienten por dinero o por temor Perdón, pero no me importa Si demagogia acusarán Me siento mucho más libre Cuando digo Che Guevara Perdón, pero yo espero algo mejor Acaba mi trinchera, mi canción ¿Cómo quieren que me olvide? Si ese sueño vive Si ese sueño vive No se va a borrar jamás de mi memoria Esa bella historia De buscar la gloria Que alguien me contó Perdón, pero no me importa Sabes un embarazo No se va a borrar jamás Tiene miedo Ahora